Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, esto es una información de última hora. Deja este mundo el ex canciller y periodista Rodrigo Pardo. El reconocido analista político dejó este mundo el lunes 19 de febrero en Bogotá. El reconocido periodista y analista político Rodrigo Pardo dejó este mundo este lunes 19 de febrero a sus 65 años. Fuentes cercanas al destacado dirigente le confirmaron a la semana la lamentable noticia e informaron que dejó este mundo en Bogotá tras padecer una penosa enfermedad que enfrentó desde hace más de 6 años. Su carrera profesional estuvo marcada por grandes éxitos y marcada por el periodismo, la academia y la política. De hecho fue director editorial de la revista Semana y durante sus años por este medio impulsó agendas como Rodrigo Pardo, un especial donde a través de una información digital realizó entrevistas a personalidades políticas con quienes analizó los hechos más importantes del país. Varios medios y varios políticos han dado su pesar a la familia y a que no se esperaban que esta noticia transcurriera el día de hoy. Paz en su tumba.